Univisión 34 y Plaza Fiesta te invitan a celebrar en grande el gran festival internacional más esperado del año, Fiestas Patrias 2017. Con la participación especial de Graciela Beltrán, el festival más divertido del año, donde podrás conocer a tu equipo de noticias y tomarte una foto. Festival Fiestas Patrias 2017, presentado por Clínica Pastor y Cooking Migration Partner. Fiestas Patrias 2017, presentado por Clínica Pastor y